Certeza de que las cosas iban a salir bien. Herrera Pigo la tiene, tiro. Penedo al córner. El arquero Penedo que salva, saque de esquina por el Zanfra. Lo que hablaba Nino de Penedo, el único arquero para Panamá en este partido. Ataca Jamaica, viene el tiro. Penedo al córner. Vale el tiro, tapó Penedo. Tiro, Penedo. Penedo, Penedo, esta es mi cuenta. Qué lucho, Penedo. Salvo Penedo, salvo Penedo. Comes back to us, Jordan Harvey and Penedo in the safe. The Whitecaps doing everything, but finding a way past Penedo. Penedo al arco, Penedo. Primero Penedo, nos salvamos David. Pero Penedo atento. ¡El nuevo portero de Cusca acá! ¡Cusca! La pelota en medio la tiene Higuaí, Higuaí tiró, Penedo la manda al córner. Por ahí está Jaime, San Penedo, lo conocemos. La clasificación a Rusia era un objetivo que lo tenían muy puntual. Se tiró, Penedo. Yo creo que esa ha hecho ya es suficiente con esa decisión.